Assalamu alaikum. Bienvenidos a nuestro programa Siguiendo al Profeta. Todas las alabanzas sean para Allah, uno y único, Creador y Señor del Universo. A quien Allah guía, nadie puede desviarle. Pero a quien Allah desvía, nadie puede guiarle. Atestigo que nada ni nadie merece ser adolado, salvo Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el Profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su camino hasta el día del juicio. Cualquier error es nuestro y toda la virtud es de Allah. Pedimos al Creador que nos permita beneficiarnos del conocimiento correcto, su puesta en práctica y que podamos compartirlo con ustedes. El ser humano ha sido creado para adorar a Allah. Así dice Dios en el glorioso Corán. Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Es claro que la sabiduría y el motivo de la creación de los hombres y de los genios es la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala sin asociación alguna. Allah subhanahu wa ta'ala envió a sus profetas la paz sea con todos ellos para enseñarlos en qué creer y cómo adorarle. El último de ellos es el profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam quien fue enviado para enseñar a la humanidad entera las creencias y las prácticas correctas. Por lo tanto, es necesario que la adoración esté de acuerdo con lo que ha sido practicado por el profeta la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que nos acerquemos a lo halal, a lo permitido y que nos alejemos de lo haram, es decir, aquello que ha sido prohibido. El musulmán, consciente de su religión, consciente de su din puede convertir sus acciones cotidianas en una alabanza al Creador en una manera continua de agradecer las bendiciones, las pruebas y la fe que ha recibido. Pero, ¿cómo hacer esto? Para que su vida sea un acto de adoración, el musulmán sigue la sunna del profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Es decir, sigue su ejemplo, con el fin de organizar su día desde que se levanta en la mañana para realizar la oración hasta que se acuesta en la noche después de la oración nocturna. El musulmán y la musulmana, por supuesto, pueden alabar a Allah subhanahu wa ta'ala al comer y al beber lo halal, al hablar con su familia, al hablar con quienes preguntan sobre el Islam, es decir, al hacer da'wah, al realizar sus oraciones, al vestirse, al escribir una carta, hasta en el caminar podemos agradecer el haber sido guiados al camino correcto para así no desviarnos de él. Todas las acciones que estudiaremos en este programa guardan recompensas para el musulmán y la musulmana. Por eso conoceremos algunas de ellas para practicarlas y así ganar la bendición divina en nuestras vidas y en nuestras familias. También estudiaremos conceptos básicos del din, de la religión, de la forma de vida del Islam y mencionaremos algunos de nuestros grandes sabios y predecesores. Ahora bien, todos buscamos el éxito en esta y en la otra vida. El primer paso para conseguirlo es adorar a Dios, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de manera correcta, siguiendo el verdadero monoteísmo, el taujid, y alejándonos de cualquier tipo de asociación, de la idolatría y de la incredulidad. Recordemos que los actos de adoración solo son válidos si se practican tal como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El segundo paso para alcanzar el éxito es hacer de nuestras vidas un acto de adoración constante, un recuerdo continuo del Creador y el camino para alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, tal como nos enseñó el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que ha venido después de Abraham, Moisés, Jesús, la paz sea con todos ellos. Les damos la bienvenida a la serie Siguiendo el Profeta.